Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en ARK y estamos con Denis y Arius, ¿qué tal estáis? Bien, hola. Buena. Bueno, hoy hay un evento bastante chulo, es de gladiadores pero al estilo más moderno, con armas y tal. Entonces, lo hemos organizado, ya lo llevamos haciendo en varios directos y ha quedado bastante chulo, lo hemos hecho un poco fuera de cámaras, lo hemos mejorado y tal, pero bueno, está más chulo. Entonces, vamos a irnos ya, ¿no? ¡Venga, maricones! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos a sentar pajara! Los tres juntitos. Felices los tres. ¡Venga, Denis! ¡Hostias! ¡Que no se abre! ¡Vamos a bajarlo! ¡What the fuck! ¡No se abre! ¡Luego el que laja tú! ¡Venga, Arius, súbete! ¡Hostias, se tiró! ¡Oye, me he caído! ¡Sube, sube, sube! ¡Vale, ahí! ¡Hostia, espérate, que ha aparcado! ¡Que no sube! ¡What! ¡Me he caído! ¡Estoy buggeado! ¿Dónde estás? ¡What! ¡Pero! ¿Cómo te has buggeado, así? ¡No, no, no! ¡Ahora, súbete! ¡Pero que estoy arriba, buggeado! ¡What the fuck! ¡Te he pillado! ¡No! ¡Te puedes subir! ¡Joder! ¡Ni coger un tapezara! ¡Saben, tío! ¡5 horas! ¿Te puedes subir? ¡Mira a ver si te puedes subir! ¡Ahora, ahora, ahora! ¿Te has buggeado? ¿Te puedes subir? ¡Vale! ¡Te vuelvo a tirar! ¡No, no puedo, tío! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Te había subido! ¡No, no, no! ¡Me he subido! ¡Ya! ¡Sí, ya! ¡Venga, vamos! ¿Qué por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡No sé ese buggeazo, tío! ¡Vamos, Deni, nano! ¡Siempre tenemos que estar esperando a ti! ¡Uy! ¡Bueno! Perdón, yo no he tardado 5 minutos en sacar el tapezara de la pojadera. ¡Mentira, mentira! ¡No sé de qué estás hablando, Deni! Eso, yo no sé de qué estás hablando. Yo creo que te estás rayando un poco, ¿eh? ¿Eh? ¿Y si vamos todo el camino con él este? ¿Así? No, bueno, ¿qué? ¿Por qué no? Tío, mola que flipas. Nada, vamos a hacer un corte de lo que vamos de aquí al evento, que está en el monedito verde, y venimos. Ya llegamos. Mira, ahí hay gente. ¡Míralo! ¡Míralo! Todo dentro. No me jodas. ¡Todo afuera, hombre! ¡Fuera de ahí! ¡Ichejos! ¡Insensatos! Hostia, pues se han venido en convoy, ¿sabes? Mira cuántos hay aquí tú. ¿Y ese daño? ¿Ya empezamos? ¡Madre mía! ¡Es una pericola, espérate! ¡Espérate! ¡Madre mía! ¡Cuidado ya! ¡Ya empezamos! ¡Acabo la leche! ¡Había de desbuguearse! ¡Desbuguearse! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Muchas gracias! ¡Ahí es! ¡Muchas gracias! ¡Una super bien! Bueno, a ir preparándonos que vamos a empezar. ¡Todo vacío! Ahora ya haremos ya todo lo que viene a ser todo, ¿vale? Tiene sentido. Ya que sí, ya que tiene mucho sentido, ¿eh? Pues, escuchadme, vamos a dejar nuestras cosas tú en el... La pregunta es, ¿por qué arriba no me vayas? ¿Cómo? ¿Cómo que arriba no me vayas? ¿Lo dejamos todo aquí? Sí, dejadlo todo en el tapejala nuestro y ya está. Si da igual, si todo tal, sabemos de qué... ¿Cuál es cada uno? ¡Una fila bien hecha, por favor! Los de la tribu tienen preferencia. Vale, ir cogiendo. ¿Qué dice este? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, aquí estamos. ¡Muy bien, ya ha salido! Son 30 euros. 30 euros. ¿Y qué va? ¿Dónde ponemos la cámara? ¿Lo estás pensando? En el suelo. No, no, no me sirve. Me lo debes. Me lo debes. Me lo debes. Bueno, chicos. Ir sentándoos. Que vamos a empezar. Vamos a empezar bien empezando. Vamos a ver. Primero una fotito. Una fotito. Veniros todos aquí. Veniros. Veniros. No sé cómo conseguimos jugar. Es así, ¿verdad? Veniros, veniros. Fotito, fotito. ¿Quién? En la tienda. Poneros ahí, en el canopi. Delante, delante. Es decir, patata. Hostia, se ha quedado. Se ha quedado el otro buguear en el aire. La fotito, a ver. ¡Fuera! Vale, ya está. Venga, fuera todo de aquí. ¡Fuera todo de aquí! Que os pego con mi cámara. Hostia. ¿Se desantibó el flash? ¡Lol! Amor, no te quiero pegar. ¡Pegar! Estamos muy locos aquí. Bueno. Como todos sabéis, este evento lo hemos preparado nosotros. Pero ahí al fondo no te oyen. ¡Vosotros, los del fondo! Hola, fondo norte. ¡Aurelio! ¡Ostia! Bueno. Lo dicho. Muchas gracias por haber acudido a nuestro evento que habíamos preparado. Pensábamos que íbamos a hacer más, pero no pasa nada. Así que vamos a dar comienzo con el primer combate. ¿Qué van a ser? Fly, DJ Diego, contra Chipirón y Chus. Venga, ir preparándoos que vais a darles pa'l pelo. Venga. Primo, tú les abres ahí. Bueno, es que ¿cómo lo hacemos? ¿Para abrirles? ¿De abrirles? Ah, vale, vale, vale. Que no lo he puesto. Sí, sí. Las puertas son desbloqueadas. Desbloqueada. Y desbloqueada. Vale, están las dos desbloqueadas, ¿no? Sí. Vale, cuando yo dé la salida, salís, ¿vale? Y empieza el combate. ¿Dónde está tu compañero? Cuando yo dé la salida, salís, chicos. Métete pa' dentro, pa' dentro, pa' dentro. Está desbloqueada, ¿no? Está desbloqueada. Vale. Pues vamos pa' arriba. Ah, vale, digo, 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 vale, vale. Bueno, chicos, el primer combate empieza en tres, dos, uno. ¡Go, go, 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 go! Hostia, 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 ya empiezan, ¿eh? Ya empiezan, ya empiezan. Tenemos alianza, da igual, se puede hacer daño igual. Lul. Hostia, no fallaron más que una escopeta de feria, ¿no? Joder. ¿Qué está pasando ahí? Hostia, cómo fallan, loco. Hostia. Hostia. Hostia, cómo fallan, tú. Me ha hecho poco más y le dan aliendo al público. Madre mía. Hostia, hostia, hostia. Ahí se están dando, ahí se están dando. Mira, ese no lleva piernas ya. Hostias. Hostia. Mira, ese ya no lleva pecho, ese ya no lleva pecho, tú. Le ha metido un buen escopetazo, un buen escopetazo. Sí, 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 sí. Hostia. Como me molan los escopetazos, loco. Ese está reventado. Madre mía. Hostia, tiene huesos rotos, tío, creo, ¿eh? No, no, todavía no. No, no, no. Mira estos. Mira, mira, mira. ¡Oh! ¿Cómo falla eso, tío? Que lo tiene la docente. Hostia, la he hinchado, ¿eh? Uf, el que no tiene pecho está muertísimo ya. Está muertísimo. Pues están durando más de lo que pensaba, ¿eh? Sí, sí. Lo ha hecho más rápido. ¡Toma! Lo acaba de reventar, ¿eh? Ese tiraco lo acaba de reventar. ¡Ul! 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 Ese está en la mierda, ese está. Ese está en la mierda, ese está en la mierda, chaval. ¡Madre mía, tú! ¡Esta es la mierda, loco! ¡Madre mía, tú! Casi nos dan a nosotros. ¡Uy, 100! Hostia puta, tú. A ver cómo fallan. ¡Fallan un huevo, tío! Es que no es normal que fallan tanto. ¡Mirad todo el humo que se hace, ¿sabes? Hostia, hostia, hostia. Uy, sí, que está en la esquina. ¿Y ese? ¿Pero por qué se queda en la esquina? Hostia. Lo va a peor. ¡Oh! ¡Le queda una! ¡Madre mía, la va! ¡Madre mía! Hostia, hostia. Hostia, ahí va el salsero loco. Oye, que estoy a dormir de hambre. Muy mal, compañero. Tendría que haber comido antes de ir a la guerra. ¡Hostia, uno muerto! ¡Uno muerto! ¡Uno muerto! ¡Hostia! ¡Hostia! Son dos contra uno, ¿eh? Ahora. ¿Quién va ganando, Arius? ¿Como reportera? ¿Quién está ganando? ¿Reportera? ¡Ojo, ojo! ¿Se la cascan con el sniper o algo? Mira, hostias. ¡Ay, falla! ¡Lol! ¡Se ha cargado, se ha cargado! ¡Uno muerto, uno! ¡Ganadores! ¡Mis huevos! ¡Que no me he ganado un! ¡Seguid! ¡Que ya, ya! ¡Que broma! ¡Madre mía, tú! Es un uno versus uno, ¿eh? Pero uno no tiene nada. Pero el otro está atinando, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que falla... Falla más que una... Falla más que una... ¡Mira! Sí, sí, o sea... Mira esto. ¿Ves? O sea, lo tiene dos centímetros. ¿Cómo falla eso? ¡Uy! Esa la ha hinchado, ¿eh? Esa la ha hinchado, tú. ¡Hostias! ¡Arius! ¡Tan dado! ¡Arius! ¡Vaya, tío, han dado! ¡Arius! ¡Un perdicón! ¡Arius, se está apagado o fuera de cobertura? Por favor, vuelve a intentarlo de nuevo más tarde. ¡Tío, estaba muteado! ¡Ah! Y hizo un buen rato. ¡Madre mía, tú! ¡Uy! 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 ¡Vámonos! ¡Hostia! ¡Quién ha ganado! ¡Quién ha ganado! ¡A Betty! ¡A Essir! ¡Ganadores! ¡A Essir! ¡Viva el Betty! ¡Viva! ¡Ole! ¡Ivan, que pierda! Bueno, tire todas las cosas. Todas las cosas que ha cogido de los baúles, tírala. ¡Ganador! ¡Chus! ¡Ah, no! ¡Chipirón, chipirón! ¡Chipirón! 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 ¡Vale! ¡Enhorabuena, compañero! ¡Paséis a la siguiente fase! ¡Vale! ¡Siguientes participantes! Los siguientes participantes son... Goku Flyer y Goten Flyer. Contra... Mi y... ¿Arius? ¿Vas a jugar tú? ¿Quiénes traen mí? ¡Contra yo! ¡Contra mí! ¡Contra mí! ¡Contra todo! ¡No dice, hombre! ¡Eso tendría que ser ilegal! ¡Ah, eso no puede! Pero si el nivel... 113. ¡Madre mía! ¡Arius, vamos a ganar! ¿Juegas tú, Arius? ¿O juegas tú, Denis? ¡Sí, fue él! ¡Vale! ¡Contra Arius también! ¡Contra Arius y contra mí! ¡Venga! A ver... ¡Vosotros! Lo tengo Goku, vení conmigo. ¡Con Denis! ¡Iros con Denis! ¡Y nosotros nos equipamos! ¡Vale! ¡Vale, vamos a ver! ¡Voy a dejar en munición lo de las granadas estas! ¡Hace el check-in, eh! ¡Hace el check-in! ¡Sí, sí, sí! ¡El check-in! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver... Pecherita... ¡Vale! ¡Vale! Escuchad, cogeis un set cada uno de armadura, un tipo de arma cada uno y un stack de balas cada uno. ¡Vale! Os voy a revisar los inventarios igualmente, así que más os vale no pillar más de lo que os he dicho. Vale, es que os voy a dar pistola en el 1, 2 y 3. Vale. Eh... ¿A nosotros no vas a dormir, guapo? A ver, confío en que no hagáis trampas. ¡Nah, yo nosotros no vamos a hacer trampas! Vale, ¿vas preparado o qué, Arius? ¡Míralo, míralo! ¡Como he recalgado mi banano! ¡Hombre! No, en el stack son 500. ¡Talimos con rifle, eh! ¡Hombre! No, a ver, con rifle, ¿eh? ¿Sabes? Yo lo que tengo pensado es ir a rifle al principio, pegar con pipa y luego acercarnos y a reventar los escopetas todo el rato, casi. A ver, seguramente se vayan a tirar a Rosarasa con los escopetas. Ya, pero... O sea, que le aseguramos el tiro del sniper al principio. Bueno, te das la salida, ¿no, Denis, tú? ¿O qué? Ya, te lo tengo que dormir. Ah, ¿no se ha dormido aún? Madre mía, Willy. ¡Míralo, míralo toda la moreda! ¡Míralo, el tío! ¡Cuidado, tío, que se duerme! ¡Fly, quita de ahí! ¡Míralo! ¡Y se ha quedado el otro dormido! ¡Se ha quedado el otro dormido, Tom! ¿Y si jugamos así? ¿Y si jugamos así con la flecha de dirección? ¿Que giramos así? Vale, están los dos. ¿Te imaginas? ¡Hostia, qué difícil, chaval! Es que no podemos. Porque no podemos avanzar. Mira, mira, mira. Vamos así. ¡Tío, me tapa a dentro, coño! Vale, vale, vale. ¿Nos vas a cachear, eh, guapi? Bueno, escúchame, Arius. Tenemos que ir los dos juntos a por uno. O sea, si le hacemos focus a uno... ¿Están despertados ya? Sí. Nosotros estamos ready ya, ¿eh? ¿Los dos estáis? Sí. ¿Eh o no, Arius? Vamos a reventar cabezas. Como perdamos, va a ser una gran decepción. Ya ves. Pues será por tu culpa. ¿Preparados? Sí. ¡Sí! La batalla comienza en 3, 2, 1. ¡Ya! ¡Oh! ¿Al de enfrente? Vamos a ver, ¿por la izquierda o la derecha? Tú eliges. Izquierda, izquierda, izquierda. Ah, por el de la izquierda, por el de la izquierda. Y no apuntes. Toma. ¡Fueba! ¡Calla! Vale, escopeta, escopeta. Hazme caso. Toma. Vale, vale, dale, 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 dale pa'l pelo. Está aquí, está aquí. El primo no tira. ¡Uah! Yo tampoco. ¡Uy! ¡Oh, el marro de estas las botas, tú! Le he dado, ¿eh? Le he dado ahí buena. Pero ¿cómo no le ha dado esa? Tío, yo me pongo con... ¡Maya mierda de tío! ¡What the fuck! ¡Qué falso! ¡Hace eso que se han cargado! ¡Madre mía! ¡Qué falso, tío! ¡Qué malo el puto de este! ¡Hombre! ¡Vale, vale! ¿Estoy dando yo todos los tiros o qué? ¡No! 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 ¡No te he linchado, ¿eh? ¡Ah, pero el que no lleva esto! ¡Muerto! 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 ¡Guay! ¡Hinchazo, chaval! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chau! ¡Chau! ¡Hinchazo! ¡Hinchazo! ¡Oye! ¡Los puños están permitidos, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! ¡Vaya tiraco! ¡No, no, no! ¡Hostia! ¿Qué haces esta aquí? ¡Se ha teletransportado! ¡Arius! ¡Que me revienta, eh! ¡Bueno, Arius! ¡Coño! ¡Vamos! ¡Chocala! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Como en el counter! ¡Como en el counter! ¡No, no! ¡Bongers! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué es eso? ¡Hija! ¡Salís por ahí y tiradlo todo! ¡Adiós! ¡Tíralo a mí! ¡Tíralo todo! ¡A ti que te voy a dar pringao! ¡Sí, sí! ¡Tíralo todo! ¡Pues vamos a tirártelo! ¡Venga! ¡A ver! ¡Esto por aquí! ¡Y esto y esto por aquí! ¡Venga, para ti todo! ¡Crack! ¡Qué buena, Arius! ¡Muy buena, Arius! ¡Choca a esas! ¡Choca a esos cinco! ¡¿Qué haces este de aquí? ¡Sal de aquí! Bueno, el siguiente combate empieza en 3... ¡Dos! ¡Uno! ¡A luchar! ¡Mira, mira, mira! ¡Como salen! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia! ¡Esto se ha empezado fuerte! ¡Esto se ha empezado fuerte! ¡Esto se ha metido un tío ahí a la pared! ¡Hostia, tú! ¡Hostia! ¡Hostia, que va desnudo ya! ¡Me lo han roto todo! ¡Hostias! ¡No, no, no! ¡Lleva la esquina! ¡Ah, vale! ¡Lleva la esquina! ¡Eh, bukake, bukake! ¿Qué está pasando aquí? ¡Eso no se la he quitado! ¡Vamos a ver! ¡Franquilízate! ¡Vamos a ver! ¡Callaros ya, hostia! ¡Joder! ¡Vaya tela, tío! ¡Hostia, que me he caído! ¡No! ¡Denis! ¡¿Qué haces ahí?! ¡No! ¡No me he mirado tan disparado, tío! ¡Ahí la he liado yo! ¡Es que me he resbalado por la barandilla! ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía, loco! ¡Hostias! ¡Mira, este casi se mete dentro, ¿sabes? ¡Otra vez! ¡Hostia! ¡Fallan más que una escopeta de feria, eh! Bueno, si se mete dentro, pueden salir al menos. ¡Los rápidos! ¡Madre mía, loco! ¡Quién se meta allá! ¡Quién se caiga abajo, lo mato! ¡No, no! ¡Que lo mates! ¡Yo iría a por el que se caiga, en verdad! ¡Me he hecho un escopetazo y a cascarla, ¿sabes? ¡Hostia, hostia! ¡Ese sí que la han denudado! ¡Sí, sí, sí! ¡Ese ya no tiene pelotilla! ¡Está dándole la espalda a dos! ¡Tío! ¡O sea, a ver! ¡Parece que se están pegando hasta entre ellos! ¡Pues es que sentado no se ve bien, tío! ¡Ah, prefiero estar arriba! ¡A ver! ¡Nah, yo se ve de puta madre sentado, tío! ¡El piso arriba! ¡El piso arriba se ve! ¿Sí? ¡A ver! ¡Y de puta madre! ¡Me estoy poniendo ese smash! ¡Nah, se ve bien desde el palco VIP, tío! ¡En nuestro palco VIP, loco! ¡Yo lo veo de puta madre en el palco VIP! ¡Madre mía! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Ese está en la mierda! ¡O sea, ese tiene que estar a una colleja! ¡Les tiro una granada para trolearle! ¡No, no! ¡No, no, no, no sea, cabrón! ¡Hostia! Pues, ¿no? Pues lo podríamos echar como forma de obstáculo o algo así, ¿sabes? ¡Oye, pues sí! ¡Tira una granada a la esquina! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ostáculo uno! ¡Cuidado! ¡No te pases! ¡No te pases! ¡Hemos tirado obstáculos! ¡Tened cuidado! ¡Pero duerme! Bueno... ¡Acertaste! ¡Acertaste el otro! ¡Madre mía, 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 mía! ¡Aquí el combate! ¡El combate de los 4-4-4-4-4! ¡Uf, ahí no lo va desnudo ya! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Ese! ¡Tío, yo digo! ¡Se ha caído otro! ¡Pero no! ¡Es el tío ese que va desnudo! ¡Madre mía, tú! ¡Está muerto, está muerto! ¡Hostia! ¡Pero por qué se tumba! ¡What! ¡No! ¡Lol! ¡Pero cómo han fallado tantas balas! ¡Lol! ¡Ya está muerto! ¡Ya está muerto! ¡Ya está muerto uno! ¡Granada! ¡Toma! ¡Vaya, va, teo! ¡Ah, no! ¡Qué cojón! ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡Granada! 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 ¡Madre mía, tú! ¡Hostias! ¡Ese lo han chufado, eh! ¡Ese lo han chufado, tú! ¡Tío, me estoy muriendo de hambre! ¡Me voy a comer el cuerpo de una persona! ¡Tengan una muerta de encima! ¡Hostia, puta! ¡Madre mía, tú! ¡Hostia! ¡Madre mía, chaval! ¡Es que ese tiene que estar ya en la mierda, loco! ¡Madre mía! ¡Lol! ¡Vamos a calear el ambiente! ¡Lol! ¡Tiro yo otro por ahí! ¡Cuidado! ¡Que me duerme! ¡Sí, que se duerme el otro, ¿sabes? ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Qué dice! ¡Madre, aterra! ¡Toma, po! ¡Vaya copetazo la solta, ¿sabes? ¡Ese va con los huesos rotos, eh! ¡No, no, no! ¡No va con los huesos rotos! ¿Lo sigue? ¡No! ¡No sé, pero se mueve muy... ¡Toma, es! ¡Huesos rotos era! ¡Y los ganadores son... ¿Quiénes son, Danis? ¡Son Mercury y Crow! ¡Mercury y Crow! ¡Enhorabuena! ¡Oh, guapo! ¡Jajajajaja! ¡Congratulations! ¡Denme todas sus cosas! ¡Tiren las cosas que han cogido los adversos! ¡Eh! ¿Cómo que perder, cabrones? ¡Que te tiene una granada, eh! ¡Vale! ¡No! ¡Se la ha tirado al Deni! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Denis! ¡Que te vean! ¡Otro que ha caído! ¡Más tonto! ¡Otro que ha caído! ¿Te has dormido? ¡No! ¡Ah, vale! ¡Pero estaba justo con el baúl! ¡¿Qué te pasa a ti?! ¡Pues sal! ¡Por la puerta! ¡Ah! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Es por la puerta! Pensaba que se salió por el cielo, ¿vale? ¡Gracias! Los siguientes combatientes son... Arius y Deni contra Chipirón y Chus ¡Preparados! Y meterse en las arenas A ver, a ver, a ver, espera, espera ¿Vosotros estáis equipados ya? Toma de los huevos, que sí Venga, pues vamos a comprobarlo ¡No, no, no! ¿Cómo sacáis ahí? ¡Ah! ¡Que me duerme otra vez! Yo no me duermo a ver Estamos haciendo comprobaciones ¿Cómo que no dormís? ¡Ni una mierda! ¡Que me duerme! ¡Pues no! ¿Cómo que no dormís? ¿Cómo que no dormís? ¡Eso está por... ¡Eso está por... ¡Eso está por... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me duermo yo a él y viene... ¡Buenas noches! ¡Hijo de mierda! ¿Estás dormido ya o que, Deni? ¡Sí! Vamos a ver, comprobación Vale, está bien todo ¡Aja! ¡Eh! ¿A qué trampas? ¡Cobre, déjame la carne, tío! ¡No! ¡Me cago en tu cabella! ¡No! ¡Denis se está dejando que la gente me da carne! ¡Mancho, que la gente traba con carne! Vale, pues yo la guardo, eh ¡Yo la guardo! ¿A qué jugamos todos igual? ¡Tonto! Vale, vosotros ya estáis, ¿no? Espérate, a ver... Tengo que comprobaros otra vez... Me levanta antes que Deni y si me lo veo después... ¡Ah! Esos es por ti, tú, Deni, verdad... ¿No lo tienes? Vale, vosotros ya estáis... Sí, está... ¡Sí! ¡Buenas noches! ¿Por qué tanto? ¿Y tú? ¿Qué tanto de qué? ¡Joder! 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 ¡Esto es la fella! ¡Pira el tío! ¡Te lo juro que...! ¡Cámara de gas! ¡Mira, mira! Tío, de eso se nos pasa mejor durmiendo a la gente que... ¡Joder! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Esta es la hostia! Vale, vamos a ver... Vale... La carne no se puede coger, ¿no? Pizzel, te guardo yo la carne... Vale, vale, vale... Es que me estás muriendo de hambre... Vale, no te preocupes... Ya no te morirás de hambre... Mira, primo... Es que voy a abrir la puerta... Y al que salga por ahí... ¡Pum! Se... Seguro... Seguro... Y me juego lo que quieras... A que te matan... A mí... Si... Me juego lo que quieras... A mí... Ya verás... Como te mate... Me voy a reír en tu cara... A ver... ¿Qué? Bueno, chicos... ¿Qué primo? El combate... El combate... Joder, el combate... El combate... El combate, ¿vale? El combate también... ¿No te has despertado? ¿En serio? Y... Estamos contra el fly... No podemos perder... Buenos días... Venga... Empezamos el combate... En 3... 2... 1... ¿Qué tiraba? ¿Alpargatas? ¿Es Jesucristo o qué? Bueno, 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 bueno... Bueno, el Arius... ¡Arius! Que te zamean... Que te van a gankear... El jungla... ¡Jajaja! 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 ¡Hostia! Ahí... Ahí la has hinchado bien, ¿eh, Denis? ¡Poder! Yo quiero darle con el sniper... ¡Dale, dale, dale! Bueno... Mira... Mira el teclado del Denis, ¿sabes? Spameándolo... ¡Toma! ¡Hasta luego! ¡Oye, que quiero darle! ¡Pero deja el puto, horrible! ¡No! ¡No estás haciendo nada! ¡Toma! ¡Toma! Ese... ¡Toma! Ese está en la mierda, ¿eh? Bueno, pues... Si le hacéis un poco más de daño... Yo creo que le reventáis los pechos, ¿eh? ¡Mira, mira! ¡Están acurralados! ¡Aprovechad, mongolos! ¡Hostia! La habéis reventado a ese, ¿eh? A ese la habéis reventado, pero... ¡Vamos a hacerle focus, horrible! ¡Venga, focus, focus! ¡Jajaja! ¡Vamos a hacerle, horrible! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Focus! ¡No le voy a disparar, tío! ¡Focus, focus! ¡Hostia! Esa la has pegado buena, ¿eh? ¡Focus, focus! Encima en lluvia, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¡Le estoy reventando! ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Sniper! ¡Sniper, Denis! ¡Sniper, venga! ¡Sniper, sí! ¡Sí! ¡Trisis, tío! ¡Va a meter un trisiste en la boca! ¿Cómo se acerque con la copeta? ¡Madre mía, tú! ¡Uy! ¡Vaya cojos! ¡Madre mía! ¡Qué malos! ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Qué malos! ¡Madre mía! ¡Hostia, lagazo! ¡Toma! ¡Oye! ¡Madre mía! ¡Bueno, Denis! ¿Le va a enchufar o qué? ¡Que cago en lío! ¡Ya he enchufado una! ¡Pero si estás quieto! ¡Me enchufale una! ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡Madre mía, loco! ¡El combate del ciclo, oiga! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Ahí se la ha dado! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí la ha dado, sí! ¡Que mata al primo, tío! ¡Qué cabrón! ¡Hostia! ¡Mata a Denis! ¡Ves a por Denis! ¡Toma! ¡Hostia! ¡Vaya tiraco! ¡A por Denis! ¡Que muy feo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a quitarle todo! ¡Pero si va todo sin armadura, loco! ¡Mira, con la lía! ¡Con la lía! ¡Con la lía, eh! ¡Con la lía! ¡Que la lía, tú! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Lo tenéis acorralado! ¡Madre mía! ¡Vaya cojos! ¡Madre mía! ¡Y el ganador es Bunger! ¡Si! ¡Ya lo sois unos pringaos! ¡Pringaos! ¡Que sois unos pringaos! ¡Pringaos! ¡He dicho! ¡Pringaos! 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 ¡Que sois unos pringaos! ¿Vas aquí si tienes huevos? ¡Ja, ja, ja! ¡Los tengo sobrados! ¡Ven aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Que llueva, que llueva! ¡La veja de la cueva! ¡Ja, ja, ja! ¡Y la final es... ¡Contra! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja! ¡Contra Desert! ¡Que soy yo, evidentemente! ¡No sé quién es ese! ¡Y! ¡Denis! ¿Juegas tú o juegas Darius? ¡Sí! ¡Denis! ¡Así hacemos dos partidos cada uno! ¡Claro, claro! ¡Denis! ¡Contra! ¡¿Quién es Denis?! ¡Contra! ¿Quiénes serán? ¡Mercury y Crow! ¡Chus! ¿Y quién más? ¡Y Chipirón! ¡Venga! ¡Va! ¡Pues prepararos para el combate! ¿Armaduras? ¡Tenéis armad... O sea, sí, abajo, abajo! ¡No os preocupéis! ¡Toma! ¡Dame mi carne y mis cantifloras! ¿Qué cantifloras? ¡Si tú no tenías! ¡Oye, oye! ¿Qué me estás dando? ¡Todo! ¡Ah! ¡Todo lo que tenía en el inventario! ¡Ya no tengo nada! ¡Arnuse una foto! ¡Dame carne! ¡Toma! ¡Venga! ¡A ver! ¡Armaduras! ¡No! ¡Esta no era mi carne! ¡Mi carne era de la otra! ¡Yo qué sé! ¡Venga! ¡Ponelo! Espera, espera, espera Pon una foto sexy, eh Sácanos unos sexys ¿Algo en vertical? ¡Tatío, Dariiro! ¡Esperate! ¡Ariu! ¡Tenis! ¡Eh! ¡Calla! ¡Venga, tío! ¡Sácanos unos sexys! Oye, un dimorfodón ahí, tío ¿Sí o qué? En el medio ¡Sí! ¡Sácanos sexys! ¡Sácanos sexys! ¡Sácanos sexys! ¡Esperate, espérate! ¡Que voy a sacar el trabuco! ¡Espera, espera! ¡Yo también quiero una foto! ¡A la cola! ¡30 céntimos! ¡30 céntimos! ¿Sabes? ¡Una foto! ¿Nos ha sacado guapos? ¡Vale, perfecto! ¡Ya va! ¡Quiero pelear! ¡No! ¡No! ¡Que nosotros no tenemos nada! ¡Que nosotros no tenemos nada! ¡Yo tampoco tenía! ¡Vale, vale! ¡En serio estoy todo el rato dormiendo! ¡Buenas noches! ¡Hay que dormir más con los angelitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso nos pasa por favor! No, ya llevo un buen rato dormiendo Si saben que estamos tirando piñas ¿Para qué se meten? ¡Ja, ja, ja! Si ya saben como de poco ¿Para qué me he invitado? ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Deser! ¡Veo que esto no lo vas a necesitar! ¡Eh! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo he disparado con el ciruelo? ¡Ja, ja, ja! ¡Pues no lo cojo de aquí otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ostia! ¡Que me has quitado! ¡Ah! ¡Pero que me lo has vuelto a meter! ¡Clarooo! ¡Eh, Miguel! ¡Eh, Miguel! ¡Eh, Miguel! ¡Denis! ¿Vas a saber disparar o te ayudo? ¡Joder! ¡Es que tiene el micro super alto! ¡Mira el tela ese! ¡Lagazo! ¡El cabezón ese! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Practica de tiro! ¿Has visto? ¡Practica de tiro! ¡Te voy a matar, eh! ¡Eh! ¡Pero que te has metido el last shot! ¡Eh! ¡No! ¡Que he tirado ahora! ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Venga, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Métete dentro! ¡Qué te queda para despertarte! ¡Métete dentro, Denis! ¡Denis! ¡Pero métete tú dentro! ¡Callaron ya vosotros! ¡Callaron ya vosotros! ¡Vamos! ¡Ya estamos ready, tú! ¡La batalla empieza en 3, 2, 1! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Casi le doy, casi le doy! ¿Tú hacemos tiempo con el sniper? ¡Madre mía! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos fallado! ¡Viene, viene, viene! ¡Ese no le gusta, Denis! ¡Tú, tú, tú! ¡Ese no le gusta! ¡Le he dado bien ahí! ¡Ya le hemos roto pechera! ¡Le hemos roto pechera! ¡Tú focus a este! ¡Focus a este! ¡Te gusta dar! ¡Focus, focus, focus a este! ¡Huye, huye! ¡Toma! ¡Este le he dado, eh! ¡Este le he dado, este le he dado! ¡Le he vuelto a dar! ¡Joder! ¡Me ha reventado la pechera, tú! ¡Yo he reventado a este! ¡Vale! ¡Tú, tú, tú! ¡Este está en la mierda, eh! ¡Está en el de ahí, play! ¡Toma! ¡Está en la mierda! ¡Está en la mierda, tú! ¡Está en la mierda! ¡Vale, vale, vale! ¡Por el siguiente, por el siguiente, tú! ¡Vale! ¡Este está en la mierda también, eh! ¡Si tuviera yo mi lanza, ya mamamos! ¡Este está más muerto que Martín! ¡Mata a Fly! ¡Mata a Fly! ¡Está! ¡Se ha caído ahí! ¡Mátalo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 Vamos a pillar el premio y lo damos a todo el mundo Venid poneros en medio Eh, haznos una foto, claro Foto, foto, todos al medio Foto, foto, todos al medio, venga, venga Hostia Vale Hostia, que sordera Que gente, tío, estás muy locos, tío Bueno, decís patata Bueno, espérate, espérate, espérate Espérate Poneros todos en línea, poneros todos en línea Mira, un colateral ¿Te imaginas? ¿La ha chapao? Ya está, ya lo ha cogido el primo, déjalo Está bien, está bien Míralo, míralo Está todo, a ver, a ver Agáchate y dale a la cámara, pon la cámara ¿Qué coño? Mira, mira en la mano Deniz, Deniz, mira en la mano La tiene como borfa No, no, hijo de puta Me he equivocado de controles El pug El pug, dice Tonto pug, eh Bueno, vamos a proceder a la entrega de premios Iros preparando aquí en fila india Y vamos a dar el dinero Bueno 500 glorios por persona A ver Toma 299 Ir cogiendo 500 Voy a hacer los montones de 500 Voy a hacer los montones de 500 A saco 500 Lo mejor es que esto es nuestro dinero ¿Sabes? ¿En serio? Sí, hombre ¿De dónde crees que saco yo la pata? No, si no Siguiente Venga Coge Siguiente Me da miedo Con el boomerang Fíjalo A ver, yo si lo he ganado ¿Tú qué hagas de ganador? Lo he ganado yo Fringao ¡Enhorabuena! ¿Eh? ¿Cómo se nota los que hay los mejores? Espérate Ay, no, esto no es ¿De serio? ¿Has visto el continente? Espérate, espérate ¿El qué? ¿Has visto el continente? No No No, no lo he visto No lo he visto ¿Qué continente? Esto Esto es el premio para la tribu Esto era el premio de la tribu Espérate Uy, me he equivocado tú ¿Y tal? ¿A qué lo pienso? ¿Cuánto has pagado? Ahora lo verás Lo tiene Dennis ahora mismo Eso es para la tribu Eso es para la tribu Venga, siguiente Quítate a Dios de ahí Que tú ya tienes tu dinero Venga, hombre Que no cuela Fuera de aquí Que no cuela Venga, hombre Siguiente, venga Seguimos Toma, que me toca Pilla ¿Le has dado a uno que se llama Billy? ¿Eh? ¿A uno que se llama Billy? ¿Billy? Dejad de pegarlo Calma Calma Ahí para todos Para todos Muchas gracias Madre mía, como se ponen por dinerito, ¿eh? Es que a este no sé si le ha dado, ¿no? La verdad ¿A quién? A este sí, a este sí se ha peleado Sí se ha peleado Ya, pero no sé si le ha dado Gloris Sí, sí, no Pues le dormimos y ya está Nada, da igual, déjalo ¿Tú, Gloris? Gracias De nada, hombre Ya está, ¿no? Sí, sí, al fray le ha dado Bueno, pues muchas gracias por vuestra participación Espero que os haya molado mucho el evento Que nos lo hemos currado un poquillo Y espero veros en más eventos, ¿vale? Y nada, nosotros, chicos, nos despedimos aquí Espero que os haya gustado mucho el vídeo Espero que lo apoyéis con un buen like Porque lleva su complicación a hacer un poco el evento Organizarlo y tal Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo Y adiós